buenos días buenas tardes buenas noches en el momento que estén ustedes viendo este vídeo ahorita lo que vamos a hacer es una réplica de su fragancia favorita en este caso aquí tenemos una onza y media de una fragancia por lo general es suficiente con una onza pero para mí por mi experiencia yo les recomiendo una onza y media para que la la esencia quede más concentrada entonces hay que echar la onza en el frasco cuidadosamente si ustedes tienen como un embudo pequeños o les puede servir yo como ya tengo algo de experiencia no se me derrama mucho echamos la onza después agregamos la media onza como les decía la mayoría de la gente le echan una onza pero yo en lo general prefiero 11 y media para que quede bien concentrada la esencia o sea no se sienta solo lo que es él solo que él el alcohol sino que se sienta la fragancia entonces como pueden observar llegó hasta un poco abajo de la mitad entonces después agregamos el alcohol agregamos a los frascos donde estaba la la 11 y la media 11 esto lo hace se hace como para se hace para que aprovechar la esencia al cien por ciento pero en realidad no es necesario que hagan esto batimos para que el alcohol termine de absorber la el último poco de esencia que quedó en el frasco en realidad esto no es muy necesario pero ustedes quieren aprovechar la esencia al máximo pueden pueden hacerlo echamos la última el último poco de esencia que había quedado en el frasco después ya tenemos así entonces después agregamos un poco más de alcohol no mucho sino que no mucho a llenarlo sino que lo que vamos a hacer en este momento es solo agregarle un poco de alcohol para batirlo para que se mezcle lo que es la la esencia con él con el alcohol lo batimos unos segundos para que se mezcle después venimos y agregamos lo que es una gota de esto para que este es el este es el preservante esto sirve para que el aroma dure en lo personal yo recomiendo que le agreguen seis gotas porque lo que pasa es si ustedes agregan más esto es como es algo fuerte si por ejemplo cuando la persona se lo echa en el cuello entonces esto le tiende a quemar siente la persona que le quema es por eso que solo yo recomiendo solo echarle seis gotas después volvemos a batir para que quede bien mezclada lo que es la fragancia con el alcohol y el preservante a estas fragancias a estas esencias no se les echa que el aditivo para que no manchen la camisa porque estas fragancias ya ya vienen así que no manchan eso es lo bueno estas fragancias hay que batirlo por unos cuantos segundos para que se mezclen bien 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 la la esencia con el alcohol y el preservante para hacer una buena fragancia vamos a limpiar un poco del frasco por aquí lo que es lo poco que no se nos derramó bueno voy a usar mi camisa y luego cuando nosotros ya definamos que está bien bien concentrada la esencia el alcohol y el preservante ya terminamos de rellenar con el alcohol no lo llenen hasta el hasta lo último sino que considerado hay que llenarlo consideradamente después lo batimos aquí para que se termine de mezclar todo vamos a limpiar un poco más por aquí mi camisa esta es una fragancia de de dama se llama deis y y este es un frasco de rosca de 100 ml después de que ya hemos terminado de rellenar solamente lo enroscamos no muy fuerte porque pueden pueden arruinar lo que es el la parte del atomizador sino que hay que apretar lo solo al a que apriete no muy fuerte y ya cuando está listo ya usted ya ya pueden tener su fragancia y eso sería todo el tutorial como la fue elaborar su fragancia favorita en réplica